Hubsal, un rojo campeón. Ramiro Rodríguez fue parte del plantel de la selección argentina Sur 17 que se consagró campeón al sudamericano de Paraguay. La albiceleste venció 2 a 0 a Brasil en el partido final y dio la vuelta olímpica. Ahí estuvo Ramiro Rodríguez, el juvenil de nuestras divisiones inferiores para levantar la copa de campeón. Tuvo participación y convirtió ante Perú 2 a 0 en la fase de grupos y frente a Bolivia, 7 a 1 en semifinales. En tanto, el equipo de Diego Pera jugará el jueves uno de nuestros tres postergados frente a Atlanta en Villacrespo. Los otros son ante Barraca Central y Glorias de Tide. El rojo está tercero con 40 puntos en 20 encuentros y a 6 de Boca Juniors, el líder que ya jugó 23 juegos. El plantel sufrió la baja de Gabriel Martínez, quien seguirá su carrera en el Módena Cabezo de Italia. Muchas gracias y a todos los éxitos, Gaby. Prensa Independiente, la caldera del diablo e Independiente, el gran campeón.